Yo sé que falta melodía Yo sé que falta entonación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta la elocuencia También la fama del autor Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Solo déjeme adorarle Solo déjeme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho contigo Desde que me rescató Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo Aleluya No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor Pero en las libras de mi cuerpo Saben que hay verdadera adoración La multitud de pensamientos Querían turban Querían turban mi corazón Querían turban mi corazón Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho contigo Desde que me rescató Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Por favor Que así lo hago yo Aleluya Aleluya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.